Compárame con él Y vas a comprobar que no es lo mismo Lo que esperabas de él Verás que solo ha sido un espejismo Terrible decepción Será la que te lleves de tu amigo Y el mundo de pasión Que sueñas lo dejaste aquí conmigo Compárame con él Cuando lo estés amando Seguramente él Te dejará llorando Y sufrirás por siempre La insatisfacción Él no va a complacerte nunca Como lo hice yo Párame con él Y luego notarás la diferencia Es principiante En cambio yo tengo años de experiencia Terrible decepción Será la que te lleves de tu amigo Y el mundo de pasión Y el mundo de pasión Que sueñas lo dejaste aquí conmigo Compárame con él Cuando lo estés amando Seguramente él Te dejará llorando Te dejará llorando Y sufrirás por siempre La insatisfacción Él no va a complacerte nunca Como lo hice yo Como lo hice yo Y sufrirás por siempre